En Sucre, cada amanecer trae consigo la promesa de un nuevo día de lucha y esperanza. Los sucreños no conocemos el significado de la rendición. Nos levantamos cada mañana listos para trabajar por un futuro mejor. Y hacerlo realidad es lo que nos mueve a todos. Durante los últimos 100 días, hemos sido testigos y participantes activos en esta batalla diaria. Gestionando nuevas oportunidades y mejorando lo que ya está. Cada paso que hemos dado juntos es un impulso hacia adelante para corregir lo que puede ser mejor y fortalecer lo que está funcionando. Pero esto es solo el comienzo. Estamos decididos a dar a cada mujer, a cada hombre, a cada familia, a cada joven y a nuestros adultos mayores el reconocimiento y el respeto que merecen. Vamos a llegar a cada rincón de Sucre. Y todas las necesidades urgentes de nuestra gente y del territorio van a recibir atención. Estamos construyendo un Sucre con más oportunidades. Guiados por una administración que valora la unión y el trabajo en equipo. Queremos que cada servidor público y cada Sucreño se sienta orgulloso de formar parte de esta nueva historia. Hoy se cumplen los primeros 100 días de resultados de nuestro gobierno. Y los celebramos con orgullo y gratitud. Estamos listos para seguir adelante y construir el departamento que siempre hemos soñado y merecido. Gobernación de Sucre, 100 días de resultados.